wey eso es lo que pasa que la diferencia de ustedes y la de uno es diferente pero mamá huevo mira la casa de mi mamá que tiene madera y de todo rapa tu maldita y cuando tú empiezamos de madera tú crees que están disminantando suéltame en banda alta gama nuevo rico traigan champaña mucho más rico alta gama nuevo rico en el champaña wiki mucho más wiki mucho más y pisao como que se oye pisao y tráila dos mil veintiuno que pasa alta gama nuevo rico en el champaña wiki mucho más rico alta gama alta gama y en materia de dos parios nada mamá mejor ya no hay que darme maldita madre michael ya son la más tenedos parios mañana este es el instagram de honguito que tiene 1500 gente dando cabra aquí ese honguito no es mentira 155 en el champaña wiki mucho más rico en el champaña wiki mucho más rico en la gama la gama alta 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 gama el loquito que chocó conmigo ese tipo el diablo yo no quiero matar pero que tengo que quererlo por vida ya alta gama alta gama alta gama alta gama oye estamos poniendo madera fue el perro el palo amigo es mentira y es mentira miren el mono es el más romántico de la bolita del mundo lo perdimos miren cómo está hoy el mono goblan a ver el helicóptero ah ah ahora muertos ah oye que si estoy borracho claro que estoy borracho estoy ahora y tú crees que esa mujer que yo me veo es que para que me ponga es más borracharme tu maldita yo me convierto en otro es porque te caliente esa mujer no es tuya sacate eso de la mente que es una de 20 que rode entre delincuentes le dije tú le di yo le di yo le di yo le di botón y no fue con el loco y el se le dejó apagar no fue el de culeo que la dejan apagar y la prendimos de otro lado te dejaste apagar y me convierte en otro está alquillado porque no hay de culeo y tú te desculaste me hiciste un malo coro te hago otro y estamos en paz de tu mujer el contrario tengo agua agua lo que te pico aguétalo eh ve la diferencia la gloria de dios hablamos ahora oye que lo que es mágico no te abrigo muero hay alta gama min bild si pero no te quería pero me mi son הס cay tre se ah 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 eso lo bueno tengo que por trabajo ah 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 para para y esa para mi hermano 10 pero no 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 alta gama nuevo rico tres que en champaña wiki muchos más tú sabes lo que preguntan hay no me preguntan por la perversa ahora hay unos cuantos códigos en la calle yo no entiendo mi mujer está clara que yo no soy capaz de dejar de decir que mi mujer por ese disparate ay qué pasa qué pasa yo le puedo hacer un corre y me voy a tomar una champaña con ella pero qué pasa dijo que me catigue si yo soy tipo un loco viejo así señor ati reprende el diablo para que esté claro ah yo soy bacano y de todo y puedo bregar y de todo hasta lo que ella necesite yo le brego normal pero no es grande de verdad uno no anda en ningún tipo de bajo la leche de hombre ay 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 eso no yo no anda en eso a usted que usted sea lo que sea recuesta del sonido de de toda la gente que está pegado de uno porque usted está usted lo que es un aprovechador de sonido normal uno no anda en eso uno es rico de verdad mire cuando usted empieza a poner madera usted empieza a hablar con uno usted no sabe lo que es poner madera en casa usted no sabe lo que es poner madera de que vamos a poner madera tratada pino tratado en casa arriba del plato usted no sabe nada de eso y no desafino con la mujer mía tengo la mujer mía y cueros que llegan ha llegado de ahí para adelante usted empieza a coger su respeto cuando ella divare entonces yo empiezo a divarear yo no estoy variando no diga que fue si rico hace rato millonario de verdad eh 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 oye que lo que el trator eh el de la el trator de batiendo la maldita calle el de la gorrita roja que no me la guapias eh nunca que hagan lo que yo quiera me voy a cortar un guito cuba alta gama está loco dos mil celulares está ahora alta gama nuevo rico champaña wiki es mucho más rico alta gama nuevo rico la gama el trator la catatata la catatata la catatata el mar de mar el loco de la compañía tuya tiene la dos mil veintiuno ay dios pero estaban hablando no voy a llegar en mantener ese trato de las malas de ellos con nosotros no andamos adivinando nosotros damos con dios bendiciones para ustedes eso metiéndole cuica que no estamos curando en serio oye que esta linda grande un grito ahora un grito se va a reír como ustedes es mentira que no se lanza que esta de mujeres es mentira es el mono alta gama nuevo rico en champaña wiki mucho marico wiki mucho marico la mora tengo agua récord tengo agua récord es mentira la mora niño así de la casa a 7 en la casa los tigres tíos ellos saben que no pueden alta gama alta gama alta gama vamos online que es lo que es lo que es lo que como se ve la mano del loco ahora la mano del loco que es lo que es lo que como se ve la mano del loco alta gama sí o qué eh wey que como se ve la mano del loco eh si se meten 15 mil gente en el aire voy a una sorpresa al compañero ponlo para allá compañero güño el compañero siempre tiene un bollo cuarto en la mano y como la vajena que es lo 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 que es Cartier, ustedes saben que es lo que es, que no cotorra, es mentira, chaval cabrón a ver, compañero, mire compañero el regalito que le voy a hacer hoy, pero no que me regalan a tu misma perra, un regalo compañero, todo eso gramos son suyo compañero, que venga compañero, no son gramos son mi, compañero, mire que hay que bregar compañero, eso no es de vos, no odiar, ahora yo la mando con la mano así, tú sabes, no voy a ponerlo a este lado, no bulto, venga compañero, no rarojado, ¿qué pasa? no es más huevo, yo soy falazzo, no bulto, bárbaro compañero, yo quería un guillito entonces ya como los guillitos de uva no es de boca eso te lo regalo el compañero tuyo que no es de boca casi 400 gramos de ahí candeliel el que la prende hablamos ahora y a ti que me sigues yo te invito que luego de ver este vídeo vayas al canal de 09 el menor de reglas y me apoyes a mí con este proyecto ahí en la descripción te dejo el link de su canal solamente tiene que darle click dale para allí disfruta este éxito titulado 420 con lo mío apoya lo bueno apoya 09 el menor de reglas